¡Suscríbete al canal! Tengo un poco menos. Bastante menos. La madre tiene 94. Vamos a tener también a tu mamá hablando. Ya la vi, que es una bombona. Sí, la van a conocer. Van a entender buena parte de la personalidad de Graciela en el testimonio de la mamá. Es muy curioso tener... Me estoy empezando a poner nerviosa después de lo que vi. Porque viste que las madres son tremendas. Lo bien que hacés. Sí. Lo bien que hacés. Me lo imaginé, pero viste, tengo varios y estoy acá y me la juego y me la banco. Y bueno, banquémosla juntos. Sí, hay más gente que no sabés qué habló. Pero digo, es muy raro estar entrevistando a una mujer bellísima que nos permite ver una tapa de cada década y al mismo tiempo descubrir que en cada década fue la más linda. Mirá. Tapa de los 80. Mirá esta tapa. Mirá esta tapa. Y además, fijate el tema. Seguimos igual. Los argentinos estamos paralizados. Y habla sobre el dólar, fijate. En 30 días, 117% había sumado. No sé, estaremos... Ahora estamos un poco mejor, me parece. Yo mientras aprovecho para ir preguntándote. En esa época, en esa época, ¿qué clase de vida llevaban? Me estaba acordando qué moneda teníamos. ¿En qué está? Porque dice 200, 300, 400, que eran australes, no me acuerdo. ¿Qué serían? Ahora, mira. Tuvimos tantas monedas en la Argentina. ¿Y con qué hombre estabas en esa época, te acordás? ¿En qué gestión te tocó? En el 80, sí, con Enrique Capón solo, con quien me casé. Y ahí, al poquito tiempo, ya tuve en el 83 a Francisco y en el 87 a Gonzalo. Te casaste muy chica. Sí. ¿Llegaste a tener un tiempo divertido como para revolear un poquito? No, no, yo no revolié nada nunca, jamás. ¿Tuviste algún momento en tu cara y dijiste, este año fue el que más lío hice? No, lío, es que yo no hacía lío. Pero libre, siendo libre. No, no, yo no se usaba a ser lío, ¿viste? Eran las noticias, digamos, tremendas, eran noticias de otra naturaleza, ¿no? Del mundo del espectáculo. Cuando Guillermo dice, la poníamos, era por poner a una persona linda que vendía. No lo hacíamos nosotros, el escándalo ni inventado ni de ninguna naturaleza. Era simplemente por estar y por vendar de alguna manera. Pero, no, yo nunca fui de mucha diversión, digamos. Eso es un mito. ¿Qué sentís cuando te ves ahí? Yo fui una trabajadora espantosa. Por eso tengo una carrera tremenda de producción, de hacer a hacer. Solamente me detuve un poco y puedo decir que lo disfruté muchísimo cuando fui madre de mi segundo y mi tercer hijo. Claro. Porque ahí es como que no pude, lo que no pude con el primero, que era dedicarle tiempo, pude hacerlo con el segundo y el tercero. Y realmente me dediqué casi esa década, que fue un poco después de esto, en el final de los 80, me pude dedicar a mis hijos, que era algo fantástico, porque realmente no había podido y tenía una materia pendiente. Seguro. Año 96. La etapa más vendida de ese año en la revista Gente fue Graciela Alfano. Mirá su declaración. Ay, a la hora de la verdad los hombres argentinos arrugan. Qué fuerte para los argentinos que esa chica ahí, ¿cómo se llamaba esa marcha chiquita? ¿Era colalesa? Era colalesa, sí, era colalesa. Una micro bikini. Y la cola no se la pudieron ver a mi mamá, pero esa cola no está operada, es la cola de mi mamá, que tiene culo de negra, como digo yo. Y entonces los pómulos y la cola de mi mamá, que está parada aún hoy con el, va, un poquito menos, no te voy a engañar, pero llena el pantaloncito para la edad que tiene, está divina. Y vos, Grace, cuando ibas a la playa, ¿usabas esa tanguita? Y usábamos, sí, todas usábamos, pero lo interesante es que yo, eso que digo, no lo digo de los hombres como, porque ahora hago una discriminación entre hombre, de hombres. Están los varones y los machos. Los varones son los que, digamos, respetan a la mujer, respetan nuestra femenidad. El macho es el que un poco te desprecia, tiene esa cosa recalcitrante y antigua. Y yo me refería a esos hombres. Creo que en esta época yo ya, después de tener mis tres hijos, me animé a hablar un poco más. La voz mía, no es que fuese escandalosa, porque yo no quería generar escándalos, simplemente pensaba. Sobre la idea esta es que hay varones y machos. Sí. A vos, por lo visto, te gustan más los varones. Totalmente, a qué mujer no. ¿Tuviste macho? También. Que te dio, pero te maltrató un poquito. Eso sería un macho. Más que maltrata, ¿sabés qué es? El macho tiende a podarte. Sos una mujer bonsai. ¿Viste? Él recorta e injerta un paradigma. Es tan lindo para regar que es una pena podar, ¿no? La etapa del 2000, fíjate. A ver. El topless del año. Así empezó el milenio. El topless del siglo. Cada vez más chiquita la bombachita. Te digo que ya habían pasado 30 años desde que salí mil 7 días. No es por nada, pero tenía 46, 47 pirulos por ahí. Y ese es el primer topless que hiciste. Ahora tengo más. Este sí, este es el primer topless que me pareció copado porque yo ya había viajado varias veces a Europa. En Europa se usa mucho, es algo muy normal. Y me parecía que... Pero además en una actitud que se lo pedía el fotógrafo, que curiosamente, este fotógrafo Santiago Turienzo de Gente, lo conocés, que es divino, jefe de fotografía, también fue el de las mujeres arrugan. Los hombres arrugan, perdón, las mujeres no, jamás arrugaremos. Pero... Perdón un minuto, me quedé con esa idea, no te pregunté nada. Cuando una chica que está buena sale en las revistas y dice, vos fuiste la primera, después fueron un millón. Ay, los hombres me tienen miedo, los hombres arrugan. Es una declaración que hacen para provocar a los hombres o arrugan de verdad. Y ¿sabés por qué? Tiene que ver, el que arruga no es el macho, el que arruga es el varón que nos interesa. Yo ahí he estado hablando del varón que nos interesa. ¿Por qué arruga? En algún punto, ser una mujer tan importante, tan famosa, tan glamorosa y hermosa, inhibe. A mí me causa gracia que me lo pregunte ella, porque ella pregunta como si fuera una defesio. Y yo tengo que mirar e imaginarme que es otra persona, que no estuvo en las tapas, que tuvo unos cuerpazos que te morías. Por eso te lo pregunté yo, porque era... Yo voy a tratar de concentrarme. No le des la posibilidad de que se escape. Es un titular que lo he dicho yo y que lo hemos dicho varias, porque es un poco eso, ¿no? Es la carga también de ser ese ícono. Bueno, por otra tapa, sí, abrí. Dale. Sí, es verdad. A ver. Con el potro, el potro y la potra. También de 2000. Esto generó mucho escándalo ahora, no en el 2000. Generó un escándalo, pero no sé por qué, porque la verdad, qué sé yo. Yo creo que cuando yo hablo de mis romances, que de hecho lo hice, romances vintage, como digo yo, más allá de un tiempo, cuando ya terminaron, me parece que es porque a la gente que me sigue le interesa. Esto yo cuando lo cuento, lo cuento a mis fans. Y que en realidad lo que le interesa a los fans son los romances con los conocidos, porque el romance con desconocidos la verdad que no le interesa a nadie. Y en este momento yo la verdad que estaba sola y él también, así que... ¿Qué fue, una cosita de nada o fue una historia de amor? Para mí siempre es amor. ¿En serio? Sí. Aunque dure un día. Sí, el amor aunque dure un día es amor. Y el sexo aunque dure toda la vida es sexo, nada más, digamos. Sí, es nada más que sexo. Digo, nada más que sexo no para que Freud desde el más allá me... ¿Qué? ¿Qué? Don Sigmund. Ya sabemos que en el inconsciente tenemos héroes y tánatos. Los héroes como las ganas, las ganas de todo, del deseo. Yo hablo de ese sexo que se tiene, que llega un momento de la vida que decís, ¡ay, qué fiaca me da vestirme y desvestirme! Sí. Ya es como una obligación. Es decir, es como que pertenece a una etapa más adolescente de uno, ¿no? Creo que ya después cuando uno empieza a probar lo bueno, ya quiere que el sexo sea con amor. Si no, ya empieza a ser como ir a tomar un café con cada uno que te lo propone. Eso cuenta. Y está como aburrido. ¡Gracias, Toby!